Recuerdo aquella noche que tú me bendecías Estando en mi cámara me dan la profecía Usa mi compañera Por ella me decías Tendrás que ir al campo Hay almas que son mías Tendrás que ir al campo Hay almas que son mías Tembló mi corazón Tembló mi habitación Por eso ahora tiembla También el alma mía Pobre no necesito Que anden con valentía Que puedan ilegal Hay almas que son mías Que puedan ilegal Hay almas que son mías Tendrás que ir al campo 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 Tras las almas perdidas Tendrás que ir al campo 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 El mensaje grabado está en la mente mía, la letra de este canto está en tu profecía. Cristo, si tú me ayudas, aumenta mi partida como obrero aprobado. Tras las almas perdidas, caí como obrero aprobado, tras las almas perdidas. Tembló mi corazón, tembló mi habitación, por eso ahora tiembla también el alma mía. Obrero, necesito que anden con valentía, que puedan ilegalos. Hay almas que son mías, que puedan ilegalos. Hay almas que son mías. Música Música Para cambiar tu idea, hices la grabación. La mucha letra mata, que falta apuntación. Me llaman el maestro, así Jesús habló. En Juan 13, 13, dicen bien porque lo soy. En Juan 13, 13, dicen bien porque lo soy. Lucas 2, 46, Jesús los educó. El doctor de la ley, un niño le enseñó, Jesús, que raboní, María lo llamó. En Juan 20, 13, dice bien porque lo soy. En Juan 20, 17, voy a mi padre de Dios. En Juan 20, 17, voy a mi padre de Dios. La Biblia está cambiada por el hombre de hoy. Multiplica la ciencia siempre que se en Dios. Y dale o con él. Y dale o con él, el juicio que alcanzó. Y dale o con él, el juicio que alcanzó. Música Apalta uno del otro, el gigante sol Música Tanto tiempo hablando de paz Las naciones nos entenderán Las reuniones y toques de guerra Destrucción del cielo vendrá Hay destrucción del cielo vendrá a cajar Cristo dijo yo me voy y vuelvo Y a vosotros yo dejo mi paz Todo esperan la paz en los hombres Hay de muy cierto que no la tendrá Hay de muy cierto que no la tendrá En Juan Catorce Cristo habló de paz El apóstol en sus epítolas La confusión, muertes y discrimen El anticristo se aparecerá El anticristo se aparecerá Las señales de cielo y de tierra Hasta la luna tratan de alcanzar Música Padre con hijos Hermanos y amigos Música 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 Y te responderé, envuelto en pruebas y cadenas estés, aquí y allí siempre estaré, nunca al olvido yo te echaré, clama siempre a mí que te responderé. Te hayas desorientado, tú no le has probado a él, que tuvo aquí y él mismo es, es que estás mal amargado, yo lo sé, yo lo sé, clama a mí y te responderé, envuelto en pruebas y cadenas estés, aquí y allí siempre estaré, nunca al olvido yo te echaré, clama siempre a mí que te responderé. Y lo estamos esperando, al cielo en carne se fue, como se fue, vuelve otra vez, porque no hay otro Cristo, Cristo Rey, Cristo Rey. Clama a mí y te responderé, envuelto en pruebas y cadenas estés, aquí y allí siempre estaré, nunca al olvido yo te echaré, clama siempre a mí que te responderé, clama siempre a mí que te responderé. Clama a mí y te responderé, clama siempre a mí que te responderé. Bella Jerusalén, Bella Jerusalén, Bella Jerusalén, la ciudad del Señor, donde vive el Señor, Bella Jerusalén, allá yo iré también, si persevero en Cristo mi salvador. Que gloria para tanto cuando suba con Jesús, para entrar a la bella y moderna Jerusalén. Dime si no quieres tú, a esta ciudad, él también. Bella Jerusalén, te encantó celestial, donde iremos los santos, por la eternidad. Allí alabanza y ten ritmo celestial, para cantar la gloria del Rey Jehová. Si acaso descarriados estás alguna vez, después de haber probado, el gozo se les vea, ven y no peques más, porque bien sabes tú, que la puerta algún día se ha de cerrar. Que gloria para tanto cuando suba con Jesús, para entrar a la bella y moderna Jerusalén. Dime si no quieres tú, a esta ciudad, él también. Dime si no quieres tú, a esta ciudad, él también. La canción que tú no sabes, 144 mil, que son los ángeles. Tocamos al fallín, en su redil, también habla una lengua que no entendí. Allí estará el cordero, en su caliz, contemplando su aprís, para venir. San Juan, la canción, la canción, es un gran gris, para venir. San Juan, la canción, es un gran gris. ¡Gracias! Este deseo es un gran gris, para venir. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú quieres ir al reino, quieres dar algo de dedo, pues te espera el infierno, deja tu equivocación. La fe más a Jehová, la fe más te enseñó, pero al Espíritu Santo para ti no habrá perdón. En el doce de Meteo y en el verso treinta y dos, este hecho tan terrible Jesús lo profetizó. La fe más a Jehová, la fe más te enseñó, pero al Espíritu Santo para ti no habrá perdón. El hombre que blasfemaré, para él no habrá perdón. Conciliarte con tu hermano, estás igual que un pecador. La fe más a Jehová, la fe más al Señor, pero al Espíritu Santo para ti no habrá perdón. Las almas en esta vida ... ... ... ... ... Ciertos están perdidas por este mundo vagando. Tienes un sopló de vida que ellos metieron tedios. Y eso un sopló a la vida que Jesús te prometió. Las olas me son el mar, la vida es una alquimera. La vuelta me es un sueño, y Cristo es la vida eterna. La vida aquí es efimera. Como la plaza del verano, pasamos por la mañana, y a la tarde no le hallamos. Y en Cristo Jesús hay vida, y no llamamos hermanos, porque el alma es inmortal, al polvo será tornado. Las olas me son el mar, la vida es una alquimera. La vuelta me es un sueño, y Cristo es la vida eterna.